¿Cómo se va a realizar el Seminario Dakar 2014? En el Seminario las distintas participantes en el área de seguridad y coordinación hacen una exposición a nivel nacional. Respecto a eso también es importante aclarar que ya estamos viendo lo que van a ser los recorridos y posiblemente, todavía no tenemos definido eso, un tramo de competición en nuestra provincia. Por lo tanto, lo que estamos en este momento evaluando es las medidas que vamos a adoptar respecto de la trayectoria que ya tenemos definida y nos quedaría solamente definir la parte del tramo de competición si así lo hubiese. A Tucumán arribarían en la tarde del 9 de enero del 2014 y saldrían en la madrugada del 10 de enero. Este año vamos a tener solamente noche de descanso, es decir, llegan a la tarde, salen a la madrugada del día 10 y la posibilidad del tramo de competición que volvería nuevamente a la provincia. Gracias por ver el video.